Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí hace tiempo ya Quiero pedirte perdón Pero no sé qué decir Quizás por no saber Si puedes hoy comprenderme bien No soy un niño, lo sé Y me porté como tal Viví lejos de ti Sin querer perdí Lo que más amé Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día me fui Hace tiempo ya La la, la 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 la, la la la, la 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 Aquí me tienes mujer, en busca de tu perdón Si tú crees aún, que nuestro amor aún no se perdió No quiero verte llorar, ven por favor hacia mí Y así juntos los dos puede comenzar un tiempo mejor Hola, amor mío, hola, vuelvo a casa, vuelvo de nuevo al hogar De que un día salí, hace tiempo ya No, 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 no